El Gato Volador Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el Gato Tom, llegó el Gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gafi, pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El Gato Volador Este es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo mirar lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, no sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando este gato a mi casa se metía, no caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el Gato Volador El Gato Volador Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el Gato Tom, llegó el Gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gafi, pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El Gato Volador El Gato Volador Porquería de canción El Gato Volador El Gato Volador Hice así Hice así Horrible Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo mirar lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, no sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando este gato a mi casa se metía, no caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el Gato Volador 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 El Gato Volador